Pues puede tener un efecto regenerativo, ¿no? Y así fue. Me ayudó. No más que noche tras noche, Dani invitaba a diferentes mujeres a cenar para presentármelas. Invitó a esta mujer, Norma, una prostituta. ¡Me consta! Me consta porque vi cómo Dani le daba una mochada cuando patrullábamos. Y no es que tuviera nada de malo. Dani estaba pendiente de unas doce prostitutas y ellas le daban una mochada. Y a cambio él no las arrestaba y mantenía al raya a los padrotos. A ver, a ver, a ver. Yo permitía que esas chavas se quedaran con casi todo lo que ganaban. Es como debería de funcionar la libre empresa de este país. Les digo, Dani es una persona 100% confiable, pero la norma esta... ¡Qué pichita! Dani pensó que Norma era el tipo de chava con las que yo quería redondito. Pero era más como de su tipo. Y yo creo que ese fue uno de sus errores. Estuvo clarísimo. Desde que nos sentamos a cenar, Connie traía la cena y le pelaba los ojitos. A ver, si me desayuno te echabas tus dos, Bob Weiser, con tu donkey y cabrón. Entonces, para sacarme del hoyo, Dani decidió con Connie de que... Yo iría a cenar con ellos a diario. Casi lo adoptamos al hoyo. El Biter se cariño con él. Estuvo bien. Se los agradecí. Dani era así, siempre pensando en los demás. Un buen hombre con don de gentes. Le digo yo. Si un desamparado como este...